Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Me hizo acordar ayer Que haciera yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pencasos Del viejo Rafael Se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme y llorar Y me daba un pedazo de pareda Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque cosas me regañaba Que dejara al muchacho tranquilo Que me vuestra paisa conmigo Todavía las costumbres aquellas Que me vuestra paisa en dos hijos Todavía las costumbres aquellas ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Yo aprendí a trabajar de pedao' Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre viví con plata Y con toda esta plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Pa' pagarle a mi viejo la cancha Que me dio con esperos Pa' pagarle a mi viejo la cancha Que me dio con esperos Porque en la vida hay moja en el alma Porque en la vida hay moja en el alma Que vale mucho más que el dinero Porque en la vida hay moja en el alma Que vale mucho más que el dinero Que es el ejemplo más del cuerpo Que el ejemplo Yo soy ustedes Fieles Cuyo yo soy ¡Ay, mi muchacho! ¡Masasas! Montelíbano, Córdoba está gritando Por el poder de tu talento, corazón Esta canción La entrenaste con Juliana Cuéntanos cómo te fue Me fue muy bien Es muy linda Canta muy excelente Y me enseñó Que se puede cantar también con la cara Con las expresiones de la cara Y no solo eso Yo vi que te coronaron rey El rey vallenato, ¿cierto? Me puse una corona En una banda que dice rey vallenato Para que tengas más poder Y creerte el rey De todo este escenario Y de este público hermoso ¿Y te lo creíste esta noche? Sí ¿Y se lo creyó la entrenadora? Él sabe Nehemiah sabe Que aquí en el Team Gracie Él es nuestro rey vallenato Gracias Yo quiero felicitarte Porque siente que uno como artista A la hora de interpretar Se acostumbra a un tipo de expresión Y Nehemiah naturalmente Cuando conversas con él Es un hombre de pocas palabras Él es timidito Él es calladito Él cuando se monta con su acordeón Pues obviamente deslumbra Y nos conecta a todos un montón Y tiene algo Y es que Él tiene un bozarrón Interpreta con su acordeón Pero a veces pasa que No es que sea inexpresivo Porque él tiene mucho sentimiento Cuando canta Pero quizás Es de poco gestualizar Y hoy me encantó Porque asumiste ese reto Y aceptaste Toda esa enseñanza Que te dio Juliana Porque te vi haciendo Unos gestos súper lindos Cuando cogías el bolsillo Cuando miraste a las personas Te vi haciendo unos gestos Que nunca te había visto En tu cara A la hora de cantar Así que qué lindo Que ahora en este nivel De la competencia Hayas asumido ese reto De decir Ok ¿Qué tanto más yo puedo dar? Porque ya lo que conocíamos Ya lo tenemos Ya todo Colombia lo sabe Pero hoy Entregaste Ese extra Que hace que te haga merecedor De estar aquí En la semifinal Así que gracias Por esta presentación Gracias ¡Bravo! ¡Alex! ¿Qué te pareció Esta presentación? Híjole pues Maravilloso Sabrosísimo Un sabor increíble Yo siento que tú eres Un chico que Nació con la música En el alma Y tú eres Cantante y músico Sí o sí Pase lo que pase Siento que es tu vocación total Ojalá en un futuro Cuando grabes Tu primer disco Me fascinaría Que agarraras Una de mis canciones famosas Y la hagas en arreglo Vallenato con tu acordeón Yo bueno Me desmayo de emoción Lo más bonito De todo esto Es que te lo gozaste Y con tu acordeón Lo demostraste Y hoy Córdoba Está feliz y orgulloso De ti Acabamos de ver Tu primera presentación Ahorita o más adelante Vamos a ver Tu segunda canción Para que sigas conquistando A tu entrenadora Entonces qué tal Si te vas atrás Disfrutas del show Y ahorita nos volvemos a ver ¿Sí? Ya gracias ¡Nenías! 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 ¡Nenías!